¿Cuántos son los afiliados que tienen la obra social? Nosotros tenemos alrededor de 198.000 afiliados sobre un sistema de una obra social solidaria, es decir, aporta el jefe de la familia y después tenemos los beneficiarios. El total, este universo virtuoso de nuestros afiliados es de 198.000 en total, que van a recibir prestaciones médicas, farmacéuticas. ¿Cuáles son estas prestaciones y cómo? Bueno, como vos sabes, todas las obras sociales nos regimos para mantener la equidad a través del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio incluso determina qué medicamentos deben tener cobertura y el porcentaje de la cobertura. Nosotros estamos bien, cubrimos incluso más de lo que indica el programa médico obligatorio. Llevamos cobertura cerca de 600 especialidades médicas con cobertura entre el 40 y el 70%, pero de hecho los principios activos, las drogas principales tienen 70% de cobertura. Eso lleva a que el coseguro farmacéutico ande cerca del 30%. Cuando nosotros analizamos el total de las prestaciones, nosotros tenemos un promedio de 33.000 órdenes de farmacia mensuales. Un componente importante del mercado farmacéutico, incluso dentro de la provincia. Y en este sentido, antes que continúe, digamos, cubre, decía usted, el cuánto porciento para que quede claro. Bueno, vos tenés una gran cantidad de medicamentos para una gran cantidad de patologías. Cuando vos tenés los medicamentos ambulatorios, los normales que podés necesitar, la persona que tiene algún problema de presión cardíaca, puede tener una cobertura del 70% en general para la mayoría de las drogas que están aprobadas o que científicamente se sabe que tienen una eficacia importante. De todas maneras, por otro lado, tenés programas especiales como por ejemplo diabetes, hipertensión, en donde la cobertura es del 100%. Y algo que para nosotros es realmente un orgullo es para las enfermedades especiales. El cáncer, por ejemplo, en nuestro programa oncológico es muy extenso. Y sabemos que la medicación en los programas oncológicos tiene una modalidad muy particular además de ser costosa y nosotros, gracias a Dios, damos una cobertura total incluso con medicaciones importadas que siempre tienen una accesibilidad menor que las nacionales. ¿Estas coberturas especiales además del cáncer, más o menos para cuántas enfermedades son? No, estas coberturas, en general nosotros tenemos un sistema de prestaciones farmacéuticas especiales ajustada a cada paciente. Tenemos un área de auditoría farmacéutica, farmacológica, en donde hay muchas enfermedades de tipo especial. Te doy un ejemplo, artritis reumática, esclerodermia, vasculitis, niños con déficit en hormonas de crecimiento que en función de determinadas normas de auditoría, pero que además son nacionales, que además son nacionales, determinan el acceso a esas coberturas. Esto quiero decirlo de una manera enfática. Recordemos nosotros que tenemos pacientes cuyos requerimientos pueden llegar incluso a 400, 500 mil pesos por mes. No es una única vez que se va a utilizar, sino en forma continua. Nosotros estamos orgullosos de eso. Digamos, el orden administrativo que ha dado el directorio, el doctor Arce, también apoyado presupuestariamente por el resto de la estructura del IPS, ha generado que nosotros podamos cumplir... Hacer frente a ese momento. Hacer frente a estos compromisos. Si en este momento nosotros cambiamos a algún canal de Buenos Aires o hacemos referencia a alguna publicación periodística con respecto a la evolución del precio de los medicamentos en estos últimos 24 meses, vamos a encontrar que han habido evoluciones de 280%, 300% en medicaciones que incluso son de uso cotidiano. Sí, sí, sí. Se han publicado informes en el último mes que... De antiasmáticos, hasta antiepilépticos. Bueno, básicamente la previsión que se ha tenido en los últimos 24 meses ha permitido que este tipo de acotamiento o estos problemas nosotros los hayamos podido amortiguar para el afiliado del Instituto de Previsión Social. Sé también que el Ministerio de Salud Pública ha hecho lo mismo por otro lado. Nuestra provincia es una provincia con una estructura sanitaria importante, importante en la región incluso. Sí, doctor, le quería preguntar, en base a eso que usted está contando, ¿cuándo, en qué situaciones por ahí no se puede cubrir todo? ¿En qué situaciones pide...? Le pregunto esto por el caso que hablábamos, también fuera de aire. Hubo un caso donde, bueno, incluso se mediatizó y sacaron algunos periódicos de una afiliada del IPS que, bueno, que se quejaba, ¿no? Bueno, sí, no, en muchos casos... En primer lugar te quiero contar lo siguiente. Conversamos con este afiliado. Este afiliado va a tener acceso a la medicación, pero, por ejemplo, son medicaciones importadas. ¿Qué enfermedad tiene que...? Este caso en particular es una hipertensión pulmonar idiopática, una enfermedad grave en pacientes jóvenes, que bajo ningún motivo uno tiene la idea de limitar el acceso a la medicación. Pero, particularmente, tenemos acá una comunicación directa con todos los médicos dentro de la provincia. Nosotros sabemos cómo satisfacer las necesidades. En este caso en particular, era un paciente con una medicación importada que se habían pedido en una sola vez seis meses completos de tratamiento, con un costo importante, ¿no? Con un costo importante. Nosotros hemos hablado con los prescriptores, le hemos manifestado el hecho de que no podemos proveer de un día para otro los seis meses. Porque además es necesario comprobar la eficacia... Claro. ...y comprobar la ausencia de efectos adversos de la medicación. En estas enfermedades graves, hay veces que se privilegia la medicación por encima de los efectos adversos, aun cuando los efectos adversos son graves y son importantes. Pero, bueno... O sea, está cubierto, pero de forma mensual. Va a estar cubierto con forma mensual, lo mismo que cualquier otra medicación que le sea necesaria. Son medicaciones muy especiales. Te doy un ejemplo. Esta medicación en particular tiene que aplicarse incluso con un nebulizador específico, con unas condiciones técnicas especiales. Pero, básicamente, para nosotros es un orgullo el manifestar que coberturas como diabetes, enfermedades como el cáncer, patologías de este tipo, nosotros las estamos cubriendo con muy poca interferencia, con muy poca percepción de reteazo para nuestros afiliados. Y en cuanto a... para que el afiliado acceda a estos servicios, la burocracia y demás, ¿cómo es en el IPS? Estoy hablando de costos importantes a veces. Es necesario, obviamente, el pedir una historia clínica. Sobre esa historia clínica se hace una auditoría y se hace el pedido a las vías de provisión. Este es otro problema. Hay veces que son medicaciones importadas con precios internacionales y cuando uno busca los precios y los proveedores internacionales en un escenario de volatilidad de costos, porque realmente ese es el escenario que estamos viviendo actualmente, sobre todo para las drogas con precios internacional, se hace muy difícil. Nosotros hemos... 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 solucionado muchos casos en particulares en donde realmente existiendo la voluntad del proveedor no existen los precios, porque son drogas de origen europeo. Claro, es por ahí un sistema que tienen todas las obras sociales de hacer una auditoría, un estudio y bueno, y analizar estos casos. Pero además también circunstancialmente la accesibilidad hay veces que se dificulta, sobre todo por este concepto. Son enfermedades especiales con muy pocos pacientes con los cuales los laboratorios no generan vías de comercialización en países. Y te propongo lo siguiente, mira, lo mismo que a la audiencia, hay un caso testigo de esto, hay una droga que se llama spin rasa, nurisersen, es una droga para el tratamiento de una atrofia medular congénita. No tenemos casos así en misiones, ¿sí? No tenemos casos así en misiones. Pero sí hay en otras provincias. El tratamiento cuesta cerca de un millón de dólares, estoy hablando de dólares, no de pesos, por en el primer año de tratamiento. El concepto es de que eso ha determinado que fuese necesario crear políticas específicas para poder satisfacer estos tratamientos. De hecho, recién se ha autorizado la comercialización de ese medicamento en los últimos 15 días con parte de la financiación a través del Estado. fijando un precio que no esté simplemente liberado al oferente. Te cuento, gracias a Dios, nuestro pueblo crece y no hemos tenido estos problemas genéticos. Pero ante la eventualidad... Esto hace de que los problemas sanitarios, la tecnología sanitaria, que nosotros lo analizamos desde un punto de vista profesional y humano, pero que también es un mercado sanitario, un mercado que implica innovación, que implica tecnología y que como sociedad tenemos que irnos adaptando. Doctor, le quería consultar también en cuanto a los servicios. Bueno, usted explicaba todo cómo es el sistema y el acceso a todos los medicamentos. ¿Con el interior, cómo están trabajando? Bueno, en el interior tenemos... Hablamos ahora de medicamentos comunes, ¿verdad? En el interior tenemos 12 farmacias propias en diferentes localidades en donde, bueno, nuestros afiliados pueden ir a... Hay incluso en nuestras farmacias propias tenemos listados de medicamentos de alta... de alta... de alto uso sin cargo, ¿eh? Sin cargo. Obviamente también relacionamos la cobertura con la necesidad. Te doy un ejemplo. Digestivos sin cargo no lo vamos a dar, pero quizás sí antibióticos, como amoxicilinas o antihipertensivos. Estamos tratando de mantener la integridad de nuestras prestaciones en todas estas localidades y además de esas 12 farmacias propias que tenemos, tenemos una red de cerca de 180 farmacias distribuidas a lo largo de todas las localidades de la provincia. Claro, no necesariamente el afiliado tiene que ir a una farmacia que sea... No, 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 necesariamente. También parte de la accesibilidad ha mejorado, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente tenía que ir a comprar la orden del médico a la delegación y el recetario venía con la orden. Desde hace ya un año y medio el propio médico puede imprimir la orden con el recetario. Es un trámite burocrático o menos para el afiliado. Claro, ¿qué le pasa? No obstante, hemos tenido éxito también en informatizar toda la liquidación de farmacias. Realmente todas las prestaciones de farmacias en el momento en que se realiza la venta ya se liquidan en forma online. Con lo cual estamos teniendo una gestión realmente actualizada con respecto a todas las obras sociales nacionales y de otras providencias. Nosotros tenemos mucha satisfacción con las prestaciones farmacéuticas. Algo que podemos medir, podemos generar... Llegan a todos los municipios con esas gestaciones. Llegan a todos los municipios. Y siempre hemos visto también que hay muchas externalidades propias del mercado farmacéutico. Por ejemplo, un medicamento que era el más común y económico hace tres meses ha desaparecido del mercado el mes y medio. Parece mentira, pero es así. Pero es así. Son épocas difíciles, son épocas para lo cual el directorio y la política de la provincia y del instituto se han preparado, pero bueno, estamos comprobando eso. Medicamentos que tenían un precio regulado, adecuado, hace 40 días han desaparecido de estoque a nivel nacional y aparecen variaciones de ese medicamento con un costo sumamente superior hace 15 días. Claro, ya que estas cuestiones escapan, digamos, de lo que pueda ser una obra social. Exactamente, sí. Doctor, y un tema no menor que también, bueno, por ahí ya está muy relacionado a las farmacias es la atención médica. Sí. ¿Cómo están ustedes en cuanto al cobro de plus y eso que siempre fue la queja del paciente? Bueno, eso para nosotros es algo que siempre nos preocupó. Te cuento qué es el plus. El plus básicamente es un pago que realiza el afiliado al médico, es un pago además que es en negro porque no tiene factura, no tiene seguimiento. Es un pago que, entre comillas, se justifica cuando existe un retraso entre las tarifas que paga una obra social y, digamos, lo que nosotros diríamos el valor justo de una prestación. ¿Y ustedes cómo están en eso? Bueno, a eso quería decirle. Nosotros estamos actualizando continuamente los valores dentro de las posibilidades que tiene la provincia, las planificaciones, la atención médica del médico de cabecera tiene un valor cercano a los 240 pesos hoy, con lo cual no debería existir ningún inconveniente con respecto a esto. Y, bueno, nosotros estamos muy interesados en crear una vía de comunicación y de contacto con nuestros afiliados que nos cuenten los casos. Es muy difícil. ¿A dónde pueden hacer el del caso? Bueno, tenemos un 0800 que es muy fácil acceder desde la página web. Pero, en general, hemos... 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 Controlado. Hemos controlado. Pero, además, hay otros índices también de estos problemas inherentes a la circunstancia general. Y es el hecho de que, en muchos casos, se posponen internaciones. Y eso sí es grave. Lo que se llaman listas de espera, turnos de espera. Bueno, nosotros realmente no hemos disminuido las internaciones. Las internaciones tienen el tono estadístico de todos los años. Y con un mínimo incremento cercano al 3 y el 5%. Con lo cual, quiere decir que las prestaciones de internación, recordando que las prestaciones de internación son aquellas de cirugía, de teomatismo, están manteniéndose en el tiempo, lo que nosotros consideramos que es muy bueno. En muchos de los casos en las cirugías, hoy en día, se requieren insumos importantes. Por ejemplo, suturas mecánicas, mallas. Nosotros, desde la obra social, le damos cobertura total a los insumos de cirugía. No todas las obras sociales provinciales o no todas las obras sociales dan una cobertura total. No, no. Te cuento. Lo que nosotros pudimos hacer es, básicamente, dar una cobertura total, pero generamos un orden de prioridades. Evidentemente, una anciana que haya tenido una fractura de cadera es de primera prioridad. Después tenemos, por ejemplo, vemos siempre chicos jóvenes lastiman la rodilla jugando al fútbol. Pero, aunque ustedes no crean eso, que no es grave, llevan insumos de un costo importante. Entonces, sí podemos prolongar el tiempo y programar este tipo de cirugía. En muchos casos, los afiliados necesitan que se les explique esto. Nosotros lo hacemos, programamos. En general, estamos manteniendo muy bien las prestaciones quirúrgicas en lo que sean urgencias y también en cirugías programadas. Y, obviamente, la percepción es, y uno realmente lo entiende, si te lastimaste hoy, no importa lo que cueste, vos querés que te operen mañana. Sí, cada uno a parado. Claro, exactamente. Doctor, realmente muy interesante. No, por favor. Y seguramente lo vamos a convocar otra vez. Ahora tenemos que ir también a la pausa comercial en la radio. Patricia, te agradezco mucho. Nunca está de más, bueno, también recordarle a la gente que pueda acercarse a la delegación más cercana. No, por supuesto. Primero, queremos transmitir un saludo desde el directorio a todos nuestros afiliados. La página web es excelente. Están todos los teléfonos de todas las áreas. Hay incluso un 0800 y, en general, sí sabemos que es difícil todos estos temas de obra social porque, imagínate que abarcamos desde dientes hasta anteojos. Entonces, es muy probable que lleve cierto esfuerzo ubicarse bien, pero nosotros, desde Rama Activa y desde todo el personal del IPS, estamos a las órdenes de los afiliados.